Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy se acerca a ti Aunque me beses con loca pasión y yo te besé feliz Con la aurora que llega muere un corazón por ti Yo lo sé que tu sonrisa no tiene lo sincero del cariño Que tu romance es la hiriente espina que sangra mi enamorado sentir Pero yo te hago para siempre del milagro del amor Aunque siga siendo tu aventura Aunque me beses con loca pasión y yo te besé feliz Con la aurora que llega muere un corazón por ti Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Te olvidarás de mí Asi que soy una vuelta menos para ti Gracias.